bienvenidos intenderos y nintenderas a una nueva edición de nintendo files llega el domingo y con el nuestro repaso a los mejores juegos anunciados o confirmados para nintendo switch durante los últimos siete días entre ellos destacan la llegada de un nuevo juego para game boy color también tenemos el estreno del tercer pase de pistas adicionales para mario kart 8 deluxe una nueva prueba deportiva para nintendo switch sports o la sorprendente llegada de un clásico de culto del pc con sello español como siempre si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy no olviden suscribirse y darle a la campanita siéntense relájense quédense hasta el final y comenzamos james quest es el nuevo juego anunciado por la plataforma crunchyroll que llegará a game boy color este mismo año y a pc a lo largo de 2023 estamos ante un juego de plataformas roll y acción inspirado en la era dorada de los 8 bits que estará protagonizado por la mascota de la compañía para plantar cara a las adversidades tocará atravesar bosques embrujados desiertos llenos de espejismos y luchar en más morras contra todo tipo de demonios también podremos acariciar mascotas algo absolutamente imprescindible fundamental en cualquier producción actual que se precie la tercera entrega del dlc de mario car 8 deluxe estará disponible el próximo 7 de diciembre tanto para quienes hayan adquirido el pase de pistas extra así como para los suscriptores de nintendo switch online más paquete de expansión este tercer pack de niveles incluye un total de 8 nuevos circuitos todos ellos recuperados de anteriores entregas de la saga al contrario que la segunda entrega en esta ocasión no hay ningún nivel completamente nuevo todos son versiones de pistas ya vistas en mario car super circuit mario car 7 mario car wii mario car ds o mario car tour y como de costumbre estos escenarios se dividen en dos nuevas copas la copa roca y la copa luna playtonic friends el sello editorial fundado por playtonic games los creadores de yucalai lee han anunciado la fecha de lanzamiento de lil gator un juego de aventuras y plataformas 3d de mundo abierto que tiene lugar en una isla que podremos explorar con tranquilidad hablando con los otros animales y participando en diferentes minijuegos un título tranquilo y relajante que no busca castigar al jugador hasta el punto de que ni siquiera tendremos barra de vida pudiendo explorar sin miedo estará con nosotros el próximo 14 de diciembre nintendo switch sports el party game centrado en los deportes estrenado finales de abril en exclusiva para la consola híbrida de nintendo recibirá por fin el golf en una nueva actualización que estará disponible mañana es decir el lunes 28 de noviembre dicha actualización será completamente gratuita para todos aquellos que posean una copia del videojuego y añadirá un total de 21 hoyos de la serie wii sports así como una modalidad en línea conocida como survival golf para hasta 8 jugadores y la posibilidad de jugar en modo local tetris de grandmaster el arcade de arica conocido por ser uno de los tetris más difíciles de la saga llegará a nintendo switch el 1 de diciembre gracias a hamster corporation como parte de su línea arcade la máquina debutó en japón en 1988 y se hizo famosa por su nivel de desafío los 999 niveles velocidad de caída de las piezas y un sistema de clasificación que alcanzaba la categoría grandmaster recibió varias secuelas entre las que se incluyó tetris de grandmaster ace que fue un título de lanzamiento de xbox 360 en japón la pareja de cavernícolas joe y más protagonizaron un excelente clásico arcade hace más de 30 años que ha vuelto a la shop en forma de remake con el nombre de new joe and mac caveman ninja disponible desde el pasado jueves 24 de noviembre el juego puede ser completado en solitario con un segundo jugador en sus diferentes modos a la clásica aventura se suma un modo práctica un modo speed run para aquellos que quieran tratar de llegar al final a toda velocidad y también un modo boss rush para combatir contra todos los jefes finales uno detrás de otro además para la ocasión se han añadido nuevas fases por lo que incluso nos encontraremos con un juego más completo en comparación con el original el clásico videojuego de aventuras y hack and slash desarrollado por nav games y estrenado originalmente para ordenadores allá por febrero de 2001 ya está disponible en nintendo switch el precio habitual del título será de 14 con 99 dólares o euros aunque en estos momentos se encuentra un precio rebajado de 8 con 99 con motivo de la celebración de su lanzamiento cuentan sus autores nos complace volver a dar vida a blade of darkness un clásico imperecedero que en el momento de su lanzamiento inspiró a muchos juegos del género de acción y aventura por su enfoque en el combate y tras llevar un nuevo juego de estrategia se aproxima tierras occidentales haciendo gala de un estilo visual al más puro estilo anime se trata de adventure academia de fracture continent un trabajo desarrollado por acquire que tiene previsto visitar la shop el próximo 9 de diciembre y si las imágenes del trailer que estamos viendo llaman tu atención puedes acercarte a la tienda digital de nintendo y descargar la demo que ya está disponible eso sí solo disponible en inglés super rey original sicá del monster games ha anunciado la llegada a nintendo switch del long rim un rock like con mecánicas de twin state shooter basado en el lanzamiento de devastadores hechizos en el juego emprenderemos una aventura a lo largo de unas ruinas mágicas en busca de poderosas habilidades mágicas escondidas en su interior teniendo que hacer frente como no podía ser de otra manera a numerosos monstruos y toda clase de horribles criaturas estará con nosotros el próximo 12 de enero de 2023 y de esta manera damos por finalizado nuestro domingo direct del día de hoy un repaso a los juegos más interesantes anunciados para nintendo switch durante la última semana si les ha gustado y quieren ayudar al canal no olviden suscribirse darle a la campanita compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario hasta la próxima y y y ¡Gracias!